¿Quién puede saber dónde el camino va, dónde el día flota, solo el tiempo? ¿Quién puede saber dónde el camino va, donde el día flota, solo el tiempo? ¿Y quién puede saber dónde el camino va, como tu corazón va? Si supieras, como cada noche, te imagino, en la oscuridad de las sombras, en esa luz de la penumbra, sometida a tu piel, a mis sábanas húmedas. Si supieras, como cada noche te invento, dibujo tus contornos, reposados en mi cuerpo. Tus labios carnosos, celosos, incitándome a tu juego. Pregueño mil formas distintas de tenerte, de amarte, desechando los harapos del pudor. Me abrazo a ti, a esa sombra, a esa luz, y respiro ese aliento que siento intenso en mi interior. Mis ojos, son guardianes, vigilantes, de tanta hermosura. Mis manos, recogen, lo que por tu piel supura. Si supieras, si supieras, lo que cada noche siento, ese viento que todo lo lleva, y esa miel de tus manos, que en la piel me queda. Si supieras, que en el silencio, de tantas noches vacías, que en la quietud, de tu cama, y la mía, estoy contigo. Si supieras, autor, Osvaldo René, intérprete, Flor de Lis, Argentina. Osvaldo René, intérprete, Flor de Lis, Argentina. Osvaldo René, intérprete, Flor de Lis azul, Argentina.